Tras la aprobación a nivel federal del paquete fiscal para el 2020 y de la presentación ante el Congreso Local de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el próximo año, los legisladores locales dieron su opinión sobre las prioridades que debe contemplar el uso de recursos contenido en el presupuesto. La mayor indicó que la seguridad es el tema más importante. La diputada del partido Morena, Alejandra Valdés Martínez, reconoció que en la entidad potosina existen muchas necesidades por cubrir, pero es en materia de seguridad donde se debe inyectar más recursos. Ahorita la prioridad es la seguridad, primero rescatar la seguridad y luego ya ir viendo, pues sabemos que en materia de trabajo aquí en San Luis Potosí estamos muy bien, entonces ahorita la prioridad es lo más elemental que ahorita quieren los potosinos que es seguridad. El diputado PRI está presidente de la directiva del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdoba, mencionó que este paquete económico debe de buscar atender las demandas más sentidas y generar mejores condiciones para los potosinos, por lo que la seguridad juega un papel fundamental. Naturalmente que el tema prioritario sabemos que es seguridad, sabemos que es movilidad, salud y educación. Por su parte el diputado independiente Pedro César Carrizales Becerra, el MIGIS, quien dijo esperar que este presupuesto no se encuentre integrado como el año pasado. Mencionó que en el ámbito de seguridad es prioritario y que ahora sí se invierte en el tema de los esquemas para la prevención de los feminicidios. Ahorita vamos a exigir que exista mucho más recursos, por ejemplo, para que se atienda el tema del feminicidio y es un tema que sigue siendo estadística, no sigue siendo una solución, una prevención. Entonces vamos a ver que se destine más a este tema, al tema de los jóvenes, al tema de seguridad. La diputada presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso local, Angélica Mendoza Camacho, mencionó que ante la incertidumbre institucional que se vive a nivel nacional con la desaparición del Seguro Popular, es necesario que en el presupuesto para el próximo año, además de la seguridad, no se quede de lado el tema de apoyar económicamente al rubro de la salud. A mi punto de vista, mi prioridad es que el presupuesto de salud, que se ejerza bien, que tenga un buen presupuesto, pero bueno, estamos atentos y estudiando este tema. Con información de Asdrúbal Vélez y edición de Fernando Martínez, CN13 Noticias. Gracias.